Aunque me digas te quiero No me vas a conquistar Estoy cansada de cuentos Quiero dejarme llevar Así que ponte algo mono Y vamos a la disco a bailar Luego llévame en tu moto Siguiendo la estrella polar Aunque solo sea hoy Hazme un favor Vente conmigo a bailar Y olvídate del pudor Hazme el amor Vente conmigo a vibrar Aunque solo sea hoy Hazme un favor Vente conmigo a bailar Y olvídate del pudor Hazme el amor Vente conmigo a vibrar No hace falta que mientas Y dices que piensas en mí Tan solo calla y disfruta La noche es para vivir La luna brilla con fuerza Refleja sus luces en ti Y tus ojos Y tus ojos parecen estrellos Yo ya no quiero dormir Aunque solo sea hoy Hazme el favor Vente conmigo a bailar Y olvídate del pudor Hazme el amor Vente conmigo a vibrar Aunque solo sea hoy Hazme el favor Vente conmigo a bailar Y olvídate del pudor Hazme el amor Vente conmigo a bailar Oh, cariño Yo sé que me amas Pero debes de marcharte Entre el tabaco y la nostalgia Solo me queda espacio Para este romance Lo siento Como no lo va a cambiar Gimbo hasta que duermes sin voz Y tú como un ángel me anuncias Que vas a derramar tu pasión Aunque solo sea hoy Hazme el favor Vente conmigo a bailar Y olvídate del pudor Hazme el amor Vente conmigo a vibrar Dime adiós Dime adiós Y después No nos volvemos a ver Dime adiós Dime adiós Dímelo Dímela Noches para los dos Hazme el favor Vente conmigo a follar Noches para el piso Noches para las paradas ¡Vente conmigo a bailar en el deprimar Música para todas las paradas